Cuando vayas a bailar, no te olvidarás Cuando vayas a bailar, no te olvidarás Tienes que bailar ese pasito Tienes que bailar ese pasito Pasito, tuntún, pasito, tuntún Que me den un beso Que me den un beso Que me den un beso Pasito, tuntún Que me den un beso Que me den un beso Que me den un beso Pasito, tuntún Pasito, tuntún Pasita el turno, pasita el turno, pasita el turno Gracias por ver el video